¿Qué tal gente del internet? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress, en esta ocasión se trata de la reseña de Dawn of Ragnarok, la nueva expansión de Assassin's Creed Valhalla, juego que nos pone en las botas de Eivor. Pero en esta expansión vamos a jugar como Odín, Javi, el padre de todos, un dios muy troll con su poderosa barba y su ojo mocho que se arrancó para obtener el conocimiento del pozo de Mimir. Como pueden ver, así de primera instancia tenemos diversas mejoras que ayudan a expandir nuestro arsenal. Si recordarán, cuando llevábamos nuestras armas y nuestras armaduras al máximo nivel quedaban doraditas y ahora vean nomás este chulo de divino azulado. ¡Vámonos! Tenemos un nuevo objeto o un nuevo recurso llamado Platino que vamos a encontrar tanto en cofres alrededor del mundo como en los enemigos que tienen un círculo amarillo sobre la cabeza. Y es lo que nos va a permitir llevar nuestros objetos a esta nueva clasificación aumentando sus stats para poderle subir todavía más de rango y dejarlos más ponchadones. Un nuevo tipo de arma que es la Adgeir. Aquí tenemos cuatro modelitos. Hay otras armas que no les voy a arruinar la sorpresa, pero también están por ahí. Y también vamos a jugar en una nueva región conocida como Esfarshaim, que es la tierra de los señores enanos, grandes mineros. Y sí, vamos a ver personalidades importantes de la mitología nórdica como Ivaldi, uno de los herreros más especiales que tiene esta cultura. También por ahí vamos a ver a los ya conocidos y muy queridos Brock y Sindri, que ya hicieron una aparición en otra franquicia de un pelón enojado de barba prominente que suele decir mucho a la palabra boy. Pero bueno, aquí los vamos a ver con una interpretación tan poco 100% certera a lo que se describe en las edas poéticas, la eda poética, la eda prosoica. Pero, vaya, es otra interpretación de los mitos. Ahí, por ejemplo, tenemos los monolitos de Mospelheim, que tienen un objeto que nos va a servir para mejorar otro aspecto del juego. Entonces, si se quedaron con ganas de más contenido de Valhalla, que les faltaron armaduras, que les faltaron armas, que les faltó hacer más pillajes, aquí van a poder tener todo eso. Y una gran ventaja es que el mapa es más contenido. No es tan grande como la sección de la campaña principal con Noruega, Inglaterra y demás. Esto facilita que sea menos cansado recorrerlo y sea menos cansado tener que cumplir con las misiones adicionales, que aparte son muy interesantes. Una de ellas es rescatar enanos que están teniendo problemas y llegamos a tirarles paro y nos dan recompensas y nos indican la locación de nuevos enemigos secretos. Así como sucedía en la campaña principal con los cazarrecompensas y demás, que nos van a derivar en nuevas armas secretas, que la neta están muy, muy rifadas, tanto en estética como en stats. Tenemos nuevas monturas también, que es parte del aspecto mitológico, porque eso sí, este DLC se centra 100% en el aspecto de la mitología. Yo lo sé, yo soy de los primeros en decir, hace falta más Assassin's Creed en Assassin's Creed, extraño la hermandad, extraño todo el lore, extraño Masiaf, extraño muchas cosas. Pero justo para eso está el DLC, para podernos salir un poquito de la norma, para poder experimentar con las posibilidades que nos brinda el engine, tanto a nivel mecánico como a nivel conceptual. Y recordemos que pese a ser algo mitológico, está justificado dentro de lo que es Assassin's Creed por ser la tecnología ISU. También otra de las mejoras o de los nuevos implementos que tendremos para este DLC es el Huar Grip, que es una herramienta que le permite a Odin absorber el poder de otros enemigos, como pueden ser los Jotun o Gigantes de Hielo, y los Muspels, que son los Gigantes de Fuego. Por ejemplo, aquí lo vamos a activar, y tenemos el poder de los Gigantes de Hielo, ahí ven claramente cómo cambia el aspecto visual de Odin. Y con esto podemos hacer un asesinato que nos permite teletransportarnos, veanlo más. ¡Vámonos! Ahí les caemos de sorpresa, y ya nos quebramos a un batallón de Jotun. Tenemos nuevas habilidades, como este combito con el hacha, que lo matamos. Aquí justamente podemos absorber los poderes, entonces por ejemplo, presionamos L3, y este nos va a dar el poder del invierno. Aquí decidimos dónde tenerlo, no podemos tener todos y cada uno de los poderes, nada más podemos tener tres activos, y al principio son dos, para eso vamos a tener que jugar y conseguir más recursos para poder mejorar nuestro equipo. Y este que es el poder del invierno, nos va a servir justamente para hacer más daño a los Muspels, y también pasar inadvertidos en campamentos de Jotunars. La historia tiene buen ritmo, es intrigante, es una historia de suspenso y de misterio, porque resulta y resalta que Surtur ha secuestrado a Valder, el hijo consentido de Odín, al que todos quieren, al que todos le invitan una chelita porque es muy buen pana, y lo único que lo puede lastimar es el muérdago. Según el mito, ¿verdad? Que también ya lo vimos allá con nuestro vecino, el pelón enojado que dice voy, también ya tuvo a su Valder. Aquí es una interpretación más cercana al mito, porque aquí sí es buena onda, es chidote, te tira a paro siempre, te invitan unas papitas, te invitan unos pescuecitos con Valentina, y todo el mundo quiere a Valder, ¿no? Entonces es muy importante su secuestro porque hace enojar a Javi, y Javi no va a dejar que un Mospel cualquiera secuestre a su morral. Entonces eso va a poner en marcha la historia del DLC. Sí, hay cosillas de Eivor, pero la verdad es que son muy mínimas, todo el 98% del tiempo, bueno no todo, más bien el 98% del tiempo, la vamos a pasar aquí en Svartalheim, conociendo pues toda la situación que tienen, porque al no ser la tierra de los Mospels, pues genera ahí una resistencia interesante por parte del gremio de los enanos, pero también va a haber alteraciones al mapa, donde vamos a tener secciones cubiertas de lava para favorecer a los gigantes de fuego. Ahorita no podemos hacer Fast Travel, pero bueno. Tenemos también un nuevo tipo de flecha, que es la flecha eléctrica, que sí está bien chidota, y también causa daño residual, así como el daño por fuego o el daño por veneno, funciona más o menos similar. También uno de los poderes que podemos obtener con el Juan Grip, que es el poder de los Mospels, nos permite caminar sobre lava. Estas plantas rellenan la barra, que de nuevo empezamos con una, pero jugando el título, avanzando y descubriendo todos sus misterios, pues vamos a tener más posibilidades. Por ejemplo, ahorita podemos usar el poder del Cuervo para movernos un poco más rápido en el mapa. Veanlo más. Ahí, vámonos, el Odín, que me recuerda mucho a cómo Radun Hanedon usaba los poderes de los Tests Milagrosos en el DLC de Assassin's Creed 3 de la tiranía del rey George, cuando la manzana nos enseñaba una realidad alterna en la que George Washington se alocaba, y Connor, bueno, que ahí nunca obtiene el nombre de Connor porque nunca llega con Aquiles, ahí se queda con su identidad de nativa, y ahí solo se llama Radun Hanedon, con uno de los mejores trajes de asesino. ¡Qué buen DLC! Sí, jueguen el Remastered 3, vale la pena, y van a cambiar mucho su opinión sobre Connor. Pero bueno, regresando a... Mira, ahí hay lava, ahí hay... Sí, ahí hay lava. Vamos hacia allá. Aquí, pues ya se nos va a agotar la magia del Cuervo, entonces vamos a dejar que se acabe, y va a aterrizar de manera automática. Llamamos a nuestro Jabalí, y que nos acerque. Estéticamente, la paleta de colores es muy vistosa, porque justamente al tener a los Muspels, vamos a tener muchísimos efectos de lava, de fueguito. Los Jotun aportan ahí el contrapunto, el contraste con el color azul, y todas las partes de hielo. Las áreas más hacia el norte del mapa también van a estar cubiertas por hielo, van a tener su propio reto para conseguir su propia línea de armadura, y su propia arma. Entonces tenemos tanto la parte de los Muspels, la parte de los Jotnar, y la parte de Odín, que se consigue en la arena de las Valkirias, que es una arena de combate, donde podemos tener diferentes modificaciones para incrementar el reto. Entonces, ahorita vamos hacia la arena de las Valkirias para que vean esa parte, mientras vamos a acercarnos aquí con los Muspels, si bien discretamente... A ver, Javi, bájate del Jabalí, porque creo que llegamos más rápido nadando. Ahí está un Muspel, ahí hay un pichón, como diría Humero, entonces aquí nos convertimos en uno, vean nomás qué bonito se ve la textura de la barba de Javi. Es más, podemos cambiarnos de armadura y podemos ponernos justamente la armadura de los Jotnar. Digo, de los Muspels, de los Muspels. Ahí estamos, vean nomás. Qué chulada de armadura. Aquí llegamos, piensa que somos su primo, en realidad no, y ya le decimos, oiga primo, guárdame este fierro, ¿no? Y bam, se la dejamos ir. Ahí nos echamos al Jotnar, que está de chismoso. Y listo. Y aquí sirve que les enseño las flechas eléctricas. Ya. Lo tiramos. Y podemos lanzarlo así, en varios. Vamos a matar a un par, para que se nos recargue. También tenemos este que tira el rayo y nos pone un escudo eléctrico alrededor que nos protege del daño unos breves instantes. Aquí activamos el poder de los Muspels y ya podemos caminar sobre la lava sin ningún tipo de inconveniente. Y las nuevas armas tienen buen range. Esta especie de lanza espada tiene muy buen alcance. son muy poderosas. La verdad es que sí hacen bastante daño. También depende del nivel. Claramente hay nuevas habilidades en el árbol de skills. Y ya cuando lo llenas al máximo que ahora llegamos a 500... A ver, para no darles chismes. 535 es el nivel máximo. Y de ahí pues ya empezamos con los Mastery Levels. Entonces ahí tenemos cómo funciona la Juan Grip. Y tenemos estas nuevas clases de enemigo que mezclan un poquito el combate. Hay una clasificación especial de las Muspels que ayuda a revivir a los caídos que podemos robarnos ese poder también para hacer que los enemigos que hemos matado peleen por nosotros. aquí, si quieren... Vamos a ver si me deja cambiar de armadura. Creo que sí. Nos vamos a poner la de los Jotuns. Entonces con el poder del invierno lo que podemos hacer es congelar a los enemigos. Ah, es que bonito Vector, hermano. Ahí tenemos el poder de revivirlos. Entonces aquí vamos a quitarnos este. Y si ahora lo activo... Ahí debieron haber... Bueno, creo que ya no había nadie en el mapa. Me ajusto aquí con este compito lo vamos a poder ver. Ahí ven cómo se le quedó un aro luminoso. Eso quiere decir que ya está bajo nuestro control y va a pelear por nosotros. Entonces en lugar de morir se vuelve nuestro pana y se va a ir de chelitas con el Odín. Ahí estamos. Entonces, bueno, esas son como las novedades. obviamente trae más áreas porque también tenemos nuevos recursos. Aparte del platino tenemos la sílica que solo se puede conseguir en lo equivalente a los monasterios. aquí podemos volver a probarlo. Primero lo matamos. Ahí está. Luego lo revivimos al panita. Ahí está. Véngase que su servicio al señor Odín todavía no termina. Vámonos. Y lo que les había justo ya para terminar el video vámonos hacia acá. El tema más controversial sería la identidad de la franquicia. Claramente Assassin's Creed al tener ya tantos años en el mercado ha pasado por diversas secuelas, ha ido mutando, ha ido transformándose y se ha tenido que adaptar a las sensibilidades de los gamers de cada época. No puedes durar tanto existiendo sin tener que cambiar, sin tener que dar nuevas opciones, sobre todo porque una industria tan activa como es la del gaming pues cambia y llegan nuevas mecánicas y llegan nuevos estándares si se esperan diferentes cosas vamos a enseñarles la armadura que te regalan con el DLC que es la del crepúsculo no, no es para que brille no se me espanten no va a brillar el Odín bueno, si brilla poquito pero brilla por el fuego y te dan esta hacha de acá me quité la hachita ahí está la hachita tenemos nuevos tatuajes también que podemos encontrar perdidos en el mapa y son sets temáticos aquí tenemos una tienda que la moneda local que nos da la misma Valkiria es la que se gasta en esta tienda para obtener runas, tatuajes, armadura y un arco y un escudo aquí ella nos daría los boosts automáticos dependiendo de los que ella quiera dar aquí podemos elegir la historia nosotros por ejemplo se acuerdan del quest oculto o el side quest de la campaña principal de las brujas y aquí decidimos que podemos hacer este por ejemplo los enemigos no pueden ser estoneados este nos quita todas las armas si hay que pelear a puño limpio con este vamos a estar mareados aquí podemos irlos escogiendo y dependiendo cuántos es cuántas monedas nos van a dar si ponemos todos que va a ser una pelea algo tediosa pero bueno lo puedes hacer es la que te va a dar mayor cantidad como ya avancé bastante ya por eso me está dando tan poquitas en realidad te da más las primeras veces te da alrededor de 400 420 entonces tampoco crean que tienen que estar aquí tanto tiempo macheteándole entonces por ejemplo aquí quitamos las flechas ponemos eso y aquí le damos entonces ya con eso vamos a empezar nuestro reto y ahí tú decides qué tan difícil o qué tan fácil lo vas a lograr para los que les gusta tener como un reto adicional es una muy buena opción porque vas a practicar combates vas a practicar armas puedes probar cuál te funciona más cuál te funciona menos llevarte pues ganas nuevas moneditas para comprar más cosillas y dejar a tu personaje chulo de bonito entonces aquí ya empieza también tienes lo mismo para poderte recargar vida energía y demás por ejemplo aquí sí podemos aplicarle el combo del hacha tiene también el ataque eléctrico se parece un poco a thunder de killer instinct ya la sentamos y esta armadura en particular también trae más perks esta al comprar el DLC te la dan esta no la tienes que descubrir esa ya va a estar ahí en el inventario las demás sí tienes que explorar el mapa para poderlas encontrar resolver misterios esta causa una lluvia de hielo con el ataque ligero y con el ataque fuerte causa una explosión sacamos un poquito la stamina ya sentamos a la segunda y viene la tercera hay otras dos armaduras que no les quiero enseñar para no arruinar la sorpresa que valen mucho la pena descubrirlas tanto por exploración como en un reto digamos de plataformas hay una parte un poco más plataformera que va a tener recompensa todo aquí tiene recompensa y creo que es lo más bonito que tiene este DLC es que premia mucho la exploración lo que tú hagas en el mapa generalmente te va a llevar a algún lugar ya sea que lo planees con tu cuervito o simplemente explorando te topes con estos lugares también va a haber como podríamos llamarlos unos yunques especiales que te van a dar una cinemática explicándote parte de los mitos por ejemplo la creación de Mjolnir la creación de la cabellera dorada de Lady Sif que es la esposa de Thor por más que Marvel diga que no y demás que como fanático de la cultura nórdica es muy padre verlo en acción porque te va a dar más de algo que te gusta mucho y regresamos al tema central ¿qué tanto tienes que tener de Assassin's Creed para considerarte un Assassin's Creed? a mi manera de ver la campaña principal es la responsable de darte el lore es donde tiene que estar esa carga donde tiene que avanzar la hermandad y Valhalla lo tiene quizás todavía no en medida como lo tuvo la saga clásica pero lo tiene bastante más que Odyssey tenemos a Basin tenemos a Hiram tenemos toda la parte de Yggdrasil y de los Isu incluso esta guerra que quitándole la capa de pintura mitológica nos da algo más cercano a lo que conocíamos con Juno con Minerva y demás personajes que bueno desgraciadamente fueron perdiéndose poco a poco esto redime un poco más al presente con el personaje de Layla y lo que está sucediendo con Sean y Rebecca y Basim entonces si hay parte del lore de Assassin's Creed en la campaña principal el DLC para mi es mucho más libre hay una gran tradición hay muy buen DLC está Freedom Cry está la tiranía del Rey George está la parte de los Reyes Muertos de Unity es una larga tradición el DLC de Assassin's Creed el mismo Odyssey con el destino de la Atlántida y la leyenda de la primera hoja con Darío entonces yo no tengo ningún inconveniente al contrario es algo que me gusta mucho porque siento que el DLC justamente abre la puerta a explorar todas las posibilidades que el Animus nos da y que nos daría por ejemplo este setting si ya creaste el mapa y ya creaste los modelos ¿por qué no aprovecharlos? ¿por qué no contarme más acerca de Odín? ¿quién era Odín? tanto como la figura mitológica como la figura de Lisu y encontrar esos puntos en medio entonces yo no tengo inconveniente el DLC tiene más libertad de hacerlo y sé que una de las preocupaciones más grandes que tenían es ¿vale la pena pagar los 40 dólares? ¿cuántas horas de juego me va a dar? ¿si tiene contenido? ¿va a estar muy escueto? ¿qué tan grande es a comparación de la era de los druidas o el asedio de Francia? el juego aproximadamente dura dependiendo tu nivel cuánto te tardes cuánto explores es de unas 25 a 32 horas aproximadamente yo en lo personal me tardé 28 horas y media más o menos ya contando todos los trofeos cinemáticas secretas armas secretas y demás pero también es porque ya estaba en un nivel considerablemente alto entonces muchas peleas con los jefes para mí fueron muy rápidas ¿no? tanto los jefes secretos como los jefes de campaña para mí fueron bastante sencillos justamente por el nivel tan avanzado en el que tengo bueno en este caso a Odín pero técnicamente pues es Eibor ¿no? porque comparten ahí el nivel y el arco de habilidades por eso la discrepancia pero en general si hay muy buen contenido tanto de exploración como en campaña principal es sencillo dejar la campaña principal de lado porque te enfocas demasiado en rescatar enanos encontrar los refugios encontrar los siete lugares mitológicos encontrar a los Jotnar secretos encontrar que son los enviados de Sutunger que si recuerdan la campaña mitológica dentro de la historia principal que nos vamos a Asgard y nos vamos a Jotunheim ya por ahí tenemos un enfrentamiento con Sutunger en Jotunheim precisamente entonces es padre que continúen eso y que tenga esa conexión con la campaña principal también tenemos por ahí los Outriders de la esposa de Surtur que se me fue el nombre Silmara perdón Silmara entonces todo eso va a tener recompensa y eso es creo que uno de los grandes aciertos del DLC es que lo que explores te va a dar algo entonces nunca va a ser tiempo perdido no hay acertijos de piedras bendito el señor ya no tengo que apilar piedras que como me sacó canas verdes no tienes que ir persiguiendo las hojas de los tatuajes simplemente van a estar en el mapa y los tienes que encontrar lo cual es el Quality of Life no hace que todo sea menos tedioso sea más directo más sencillo y más entretenido porque evitas el hartazgo evitas ese burnout de ok ya encontré 100 piezas porque no son suficientes porque tengo que encontrar 300 y eso hace que el DLC sea mucho más efectivo tanto en su narrativa como en su exploración y a mí en lo particular prefiero este tipo de situaciones donde quizás la cantidad es menor pero la calidad es mucho mayor y aparte la historia te atrapa lo suficiente ya veremos como lo manejan porque si hay un final abierto que invita a que haya más expansiones y creo que el título lo dice no este es solo el amanecer del Ragnarok falta ver el atardecer y el anochecer entonces por tiempo de juego por contenido por armaduras nuevas armas nuevas poder mejorar todas tus armas de mítico adivino tener o experimentar con los poderes del Hwagrip todo está muy consistente está muy bien desarrollado el juego o el DLC lo probamos en un PS5 corre bastante bien está muy bien optimizado nunca hubo ningún crash ningún hang todo chido todo rifado entonces esto es Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok una historia que si eres fanático de la metodología nórdica te va a dar muchísimo si eres más fan del gameplay lo hace lo suficientemente igual para que no te pierdas y lo suficientemente nuevo para que le encuentres nuevas cosillas y te vuelva a divertir y le de una refrescada a las mecánicas sobre todo por la inclusión del Hwagrip y las locaciones de verdad creo que es mi zona favorita del título porque justamente hay contraste de colores tenemos las partes nevadas tenemos las partes de lava y tenemos las partes más verdezonas tenemos montañas doradas tenemos muchas locaciones las side quests son muy interesantes las historias que te dan los enanos conocer a Ivaldi conocer a Brock y a Sindri en otro universo en otra interpretación de verdad vale la pena lo disfruté enormemente nada se siente muy extenuante nada se siente como tengo que jugar 10 horas adicionales para poder avanzar una misión de historia todo lo contrario te conecta te lleva de la mano y genuinamente te genera un interés por explorar y conocer más acerca de Svartalheim y la historia de Javi o Odín para los cuates entonces esto es Assassin's Creed Valhalla o Ragnarok lo vamos a estar jugando en stream así que te invito a seguirme en twitch.tv diagonal comandante grayson87 y va a haber drops así es solo por estar en los streams de Ragnarok te vas a poder llevar un dropsito para que tengas nuevos cosméticos para tu choza para tu pueblito la cuervópolis en Inglaterra entonces estén muy al pendiente de eso hacemos stream de lunes a viernes de 10 de la noche a la medianoche aproximadamente y ahí van a poder encontrar estos drops durante los streams de Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok cuídate mucho yo fui Quique y nos vemos en un próximo video hasta luego